Buenas noches, buenas noches, bienvenido Yo he escrito mil canciones que hablan del amor Otras de despecho llenas de dolor Canciones pa' la fiesta y suena el acordeón Diciendo que la noche apenas comenzó Y ahora busco un motivo pa' poder decir Las cosas que no he dicho y que no vi venir Cómo es posible que no le haya escrito aún Lo más importante que no es tan común Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo Por todo el camino Está en el arroyito, recanté a mis penas Pero a esto no lo he escrito Por eso es que hoy le canto a la vida Por los recuerdos que no se olviden Que vivan las memorias, que vivan las historias De vivir en las fotografías Por eso yo le canto a la vida Por mi familia que es la luz de mis días Por todo lo vivido, por todo lo ofendido La suerte de tenerte en mi vida Que triste sería la vida Si la alegría es compartida ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida? Ver que al pasar de los años El tiempo viejo enseñando Y si hay buen vino no hay que guardarlo Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos Salir con los amigos, pasar un buen rato Por eso beso lento y perdono rápido Y el rencor soltando Por eso es que hoy le canto a la vida Por eso es que hoy le canto a la vida Por los recuerdos que no se olvidan Que vivan las memorias, que vivan las historias Que hoy viven en las fotografías Por eso yo le canto a la vida Por mi familia que es la luz de mis días Por todo lo vivido, por todo lo ofendido La suerte de tenerte en mi vida ¿Qué triste sería la vida? Si la alegría es compartida ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida? Ver que al pasar de los años El tiempo me ha ido enseñando Que si hay buen vino no hay que guardarlo El tiempo me ha ido enseñando Que si hay buen vino no hay que guardarlo El tiempo me ha ido enseñando Que si no hay vino Me tomo un guarón ¡Salud!